Mi hermana quiere comprarse un departamento, pero está en duda, porque ahora hay tantos casos que no los entregan a tiempo, que no colocan los acabados que ofrecieron, etc. Además, invertirá todos sus ahorros en la cuota inicial. Y la verdad, no es para menos. Para adquirir una vivienda se debe tener mucha precaución. Por ello, antes de comprar un departamento o una casa, debemos informarnos sobre los proveedores inmobiliarios y la manera en que se ofrece el servicio. Por eso, el tema de hoy es servicios inmobiliarios. Cuando hablamos de servicios inmobiliarios, nos referimos a la venta de inmuebles, como un departamento o una casa. Un proveedor inmobiliario es aquel que ofrece estos servicios a través de una empresa inmobiliaria o una constructora. ¿Quién no quiere tener un departamento o una casa propia? Ahora existen muchas facilidades, pero antes de comprar un inmueble, debes tener en cuenta lo siguiente. Compara todas las opciones que brindan las diferentes inmobiliarias y las diversas formas de financiamiento. Si el inmueble ya está construido, visítalo y verifica que tenga las características que deseas. Solicita siempre los detalles de la construcción, los planos de ubicación, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc. para verificar si está conforme con lo que te ofrece. Revisa el número de ficha o tomo de inscripción en registros públicos. Requisito indispensable para comprar o vender un inmueble. Los periodos de garantía del inmueble son establecidos por el proveedor cuando se trata de materiales o componentes. Las estructuras de construcción tienen una garantía de 10 años como mínimo, contabilizados desde la emisión del certificado municipal de finalización y recepción de obra. Para mayor seguridad, puedes revisar el registro Mira a quién le compras del Indecopy, donde encontrarás información de proveedores que han sido sancionados y así tomar la mejor decisión. Si tuvieras un problema con un inmueble que hayas comprado, puedes presentar tu reclamo a la empresa a través del libro de reclamaciones. Recuerda, infórmate bien antes de comprar un inmueble. Revisa los antecedentes de la empresa inmobiliaria o constructora y las condiciones que te ofrecen, porque es una compra para toda la vida. Para más información, puedes visitar nuestra web www.yalosaves.pe Todo lo que necesitas saber para comprar un inmueble, ahora, ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana.